El Señor nos ha dado una misión Y la misión es hacer que todos lo conozcan Que todos se acerquen a Él Que todos tengan esa experiencia de Dios Del Dios del amor, del Dios de la vida No porque Él hace cosas maravillosas Sino porque de la cotidianidad de nuestra vida Nosotros vamos viendo la acción de Dios En cada uno de nosotros Qué bueno poder llegar hasta esas personas Que están tristes, que están preocupadas Que se encuentran desconsoladas en estos momentos Y darles una palabra de aliento Darles una posibilidad Y una nueva esperanza en el Señor